Hola a todos nuevamente, una vez más el profe Emilio Ochoa los invita a hacer una clase de Tabata, una clase de solo 4 minutos, pero bien intensa. ¿Me acompañas? 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, go. You think you got it, oh, you think you got it, but got it, just don't get it when there's nothing at all. Round 3. We get together, oh, we get together. Perceptible's always better when there's feelings in awe. You hear them say that nothing is better. 3, 2, 1, stop. So why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, I wish I wouldn't deny it when you know you're not happy. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Round 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!